Bienvenidos, esto es El Gobierno Urbano, hoy martes 7 de mayo, estamos en vivo a través de Oxígeno 102.5 para toda la zona norte, para todo el Cibao y Santiago y para el mundo a través de TV Éxitos HD. TV Éxitos HD, estamos en claro en el canal 70 y en Star Cable en el canal 51. Vamos a tener que resolver eso pronto. Ya ustedes saben, señores, buenas tardes, aquí está el equipo completo y esto es El Gobierno Urbano. Muy buenas tardes para todos. ¿Qué es lo que hay? Esta mujer con este tono de voz, Dios mío. Esta sensualidad, esta hora. ¿Qué es lo que dicen? Dime Juan David, ¿qué es lo que es? Esa mujer con esa sensualidad, buscando que uno coja para allá abajo. ¿Para dónde? ¿Qué queda allá abajo? Sí. ¿Qué queda? La capital. Sí. ¿Para el parquecito por ahí? ¿Te querías quedar ayer? Ay Dios. Pero no será el que está aquí cerca, ¿verdad? Pasamos ayer por la Valeria y le digo, Ale, ¿qué es lo que hay aquí? Y dice Ale, bueno, yo aquí bajaba antes, pero yo me retiré. ¿Qué? Ya yo soy un hombre casado, comprometido. ¿Cómo también ese tiempo? Pero cuando íbamos pasando, tú era aquí dándome todas las informaciones de cómo era el meneo. No, porque yo... A 25 o a 50. Ahí sale. A 25 o a 50. Yo quería ser cliente, pero Ale me dijo... ¿De qué ustedes están hablando? Del parquecito. Tú sabes de lo que estamos hablando, porque tú eres vieja escuela. Ustedes empiezan calentón, ¿oíste? Bueno. Yo te voy a dar una noticia calentona. Dale. Hace un momento me llamó una fuente. Sí. Como sabíamos que veníamos al aire. Me dijo que detuvieron a Respira Tudema. ¿Cómo? El final. Sí, la policía tiene supuestamente detenido a Respira Tudema por opiniones, comentarios o hablar acerca de la policía. No sabemos exactamente qué fue lo que dijo, hasta qué grado puede llegar esto. O sea, que no fue público lo que dijo. No, no sé bien qué fue lo que dijo. Tal vez sí. Fue ahora, ya llegando al programa casi, que me llamaron para darme esa información, para que tuviéramos la primicia. Tú sabes que la gente está activa con el gobierno urbano. Fuerte. Pero a veces tú sabes que ha ocurrido el caso de que se pasan hablando de la policía, pero también ocurre el caso de que abusan las autoridades. Sí. Tú sabes que Respira Tudema también. No es por juzgarlo, pero tiene la fama de tener la boca media caliente. Y después exigen respeto. Sí. Como así, de la Valerio paya la boca. Alguien me pasó el dato, me dicen que lo tienen detenido en el parque Valerio. Mira, por eso, porque tú sabes. De ahí fue que viene, eso fue producción, señores, de ahí que viene el tema. Sí, realmente es penoso. Si alguien tiene más información realmente de por qué está detenido este personaje de las redes sociales, él es muy claro con lo que dice. Incluso sale hasta fumándose un tabaco de marihuana en las redes. Y ustedes saben que todavía la marihuana en nuestro país no es algo legal. Acuérdese que con eso que él está ganando son cinco mil dólares por promoción, dice él que gana. Entonces me imagino que tiene que estar bien contento. Vamos a buscar las redes de Respira Tudema, a ver si él fue el que subió algún video y qué fue lo que dijo realmente de la policía. Vamos allá. Porque yo realmente estoy en el aire. O sea, yo no sabía que este personaje de las redes estaba detenido. Si sale algo fuera de control, si alguna palabra está fuerte, excusen, ¿no? Porque en este momento lo que estamos colocando el audio y la imagen del Instagram directamente de Respira Tudema, que acaban de informar que está preso. La policía lo detuvo, supuestamente por alguna información o alguna declaración o algún video que él subió a las redes sociales. Y por esto la policía lo detuvo. Bueno, ojalá que salga mil eso. Déjame ver, déjame ver, déjame ver lo que dice, lo que él dice. Oye, mi amigo, yo no entiendo lo que estamos mujeres locos de Nueva York, estos cueritos locos que se enamoran de uno y de todo, oye. No, ahí no creo que Dios que dijo nada. Déjame seguir chequeando. Entonces ustedes nunca se han cagado en los pantalones. Ay, ay, ay. Alguien que nos esté viendo o nos esté escuchando en este momento, si tiene información de por qué está detenido, está preso, Respira Tudema, ¿qué fue lo que él dijo de la policía? Que nos escribe el WhatsApp o nos llame. Por favor, si quiere ir a visitarlo ahí mismo, está cerquita. Bueno, nuestro WhatsApp está en pantalla ahora mismo, es el 809-2958-862. La persona que nos están viendo por televisión ahora mismo, lo tienen en pantalla, fijo, nuestro WhatsApp. Ese mismo número es para llamadas al aire y también para notas de voz. No, y mira que estamos viendo aquí, yo y Niki, que ayer, Respira Tudema, estaba en amor. En amor. En la playa, con una tipa y de todo. Nadie se va a bañar en mi piscina, dice. En mi piscina, nada más Curry. Mira, tú sabes que yo lo estoy viendo aquí en el Instagram, bailando en boxer y con una gorra y ambos, ambos, gorra y boxer, bailando y tripeando, son de vaina militar. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah, Braille, pon el tercer video en el perfil! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, el tercero! Él está bailando, perdón. Él está bailando con un buzzer de guardia verde y una gorra también. Pero que eso es... Ajá. Sí. Pero eso es mi libro. ¡Vaya buena a ti! Bueno, él lo que sale bailando, una canción de Back Bunny. Yo no lo veo como un insulto porque eso es imagen. Sí, pero hay que ver. Bueno, los boxers que él tiene puesto... Son de guardia los boxers. ¿Por qué? Ajá. El color. ¿Sabe que ellos a Tulile una vez lo bajaron de una tarima porque se virtió completamente de guardia? Yo no creo que sea realmente la razón. Tú te puedes poner supuestamente una gorra de guardia, pero no te puedes poner un poloche ni una gorra. Tú te puedes poner solamente... Pero hay muchos disfraces así. ...y unos boxers y una gorra. Mi hermano, él está en ropa interior, en boxer. Ah, realmente nosotros estamos especulando. Claro, claro. Porque la noticia nos la acaban de dar hace un momento. Lo que hay es que está detenido. Sí. En la chirola. Nosotros lo que estamos haciendo es, hablando de lo que estamos viendo en el Instagram, que uno haciendo especulaciones como dice Ale, pero no estamos seguros ni tampoco un dato preciso. Bueno, en breve vamos a hacer unas cuantas conexiones, a ver si alguien me puede pasar el dato. Reiteramos, las personas que nos están escuchando en este momento nos están viendo, está detenido el personaje de las redes sociales Respira tu Dema. No se sabe... Cuñado de Nicky. No se sabe... Cuñado... No se sabe qué sucedió con este personaje. Puede parecerse un chin, pero no tanto. Cuñado, tú sabes que él es loco con Cardi. Qué fuerte. Hay que hablar con Osef. Bueno, vamos a contactar. Vamos a llamar directamente a Alfie, Alfie Fa, que es el manager, para ver si Alfie tiene alguna información de qué pasó con Respira tu Dema. Vamos a hacer la conexión, a ver si él tiene alguna información, porque él es representante o es el manager. Sí, es en realidad quien mueve, quien crea las estrategias, quien hace los paris con Respira tu Dema, quien lo ha llevado y lo ha cartapultado donde está. Alfie, ¿cómo estás, hermano? Saludos. Saludos. Braylin, te tengo en el aire a través del gobierno urbano. Todo el país te está escuchando y te está... Bueno, te está escuchando, pero no te está viendo, porque te tengo en el teléfono. Nos acaban de informar en este momento, hermano, de que el artista de las redes sociales, Respira tu Dema, está detenido en Santiago, en algún cuartero o algo así. ¿Qué información nos puedes dar de esto, hermano? Sí, mira, hasta ahora él lo tiene detenido. Yo lo que no tengo todavía es la información clara del por qué lo tienen detenido, ¿entiendes? Ok. No sé exactamente la situación que incluso ahora mismo va en camino el abogado que lo va a representar a él, a ver cuál es la situación por la cual lo tienen detenido ahí, ¿entiendes? Bien, estuvimos chequeando en el Instagram de Respira tu Dema, en algún video él sale bailando en unos boxers y con una gorra que tiene... Engramada de guardia. Sí, que tiene la forma de guardia, pero son ropas que se venden normalmente. No me pasa por la mente a mí que él está detenido por salir con este tipo de ropa, me imagino. Eso mismo estaba yo analizando, porque yo dije, seguro no pudo haber sido por eso, ¿entiendes? Yo en verdad no sé exactamente por cuál es la razón que él está ahí. Sobre que yo tenga la información, yo te dejo saber de una vez. Bueno. Sabes que es una fuente, uno entiende. Bien. Se le agradece, se le agradece. Gracias. Gracias. Bueno, no tenemos... Si ese es el manager y no sabe. Nosotros dimos la información que todo el mundo tiene, porque es que es pan caliente, eso fue una papa caliente, eso ahora mismo que inmediatamente nos llamaron para decir no, eso, así que usted se está enterando por aquí y por aquí ustedes se van a enterar de más informaciones, quizá en breve momento, de qué está pasando con Respiratura. Que coincidimos con Alfie en el video que estamos analizando ahí. Es que es lo único que se ve ahí que puede llamar la atención, realmente. Bueno, seguimos con la music, aquí es el gobierno urbano Oxígeno 102.5, TV Éxitos HD para toda República Dominicana. En breve vamos a tratar de conseguir más información, más datos. Estén pendientes. A ver qué pasó con Respiratudema, dónde fue que se le fue la guagua a este muchacho. Y esto es el gobierno urbano. El gobierno urbano. El gobierno urbano.